Música Puse yo en el Instagram, hablaba con Paloma, mi mujer, que no nos equivocamos en escogerla como un... Ah, madrina. Como madrina. Como madrina de la niña, pues... Por ejemplo, que ella da... Claro. ...de fuerza. Sí. Y eso es lo que le vamos a dar a nuestra hija de ella y es lo que nos está dejando a todos nosotros, ¿no? Mauricio Islas llora por la partida de Edith González. Uno de los primeros en presentarse al Panteón para despedir a la fallecida actriz fue su compadre, amigo y colega, quien inevitablemente se quebró al dar a conocer su dolor por la partida de una mujer inolvidable. Mauricio Islas declaró que este jueves ha sido un día fuerte, duro y difícil para todas las personas cercanas a Edith González, pero también para toda la gente que la admiró y siguió toda su trayectoria. Pues con un día fuerte, duro, difícil para los que estamos cercanos a ella, pero también para toda la gente del medio que ha seguido su carrera, su trayectoria desde hace tantos años. Mencionó que para él fue un shock enterarse de la desaparición física de su comadre, agregando que es cuesta arriba procesarlo, hablarlo y dar palabras de aliento. Y ha sido para mí un shock el día de hoy enterarme de esta noticia y es difícil, es difícil procesarlo, hablarlo, dar palabras de aliento. Precisó que él se queda con la imagen de una mujer fuerte, entera, íntegra, honesta y luchadora, puntualizando que es así como todos la deben recordar. Pero sí te puedo decir que lo que podemos o con lo que yo me quedo es con una mujer fuerte, entera, íntegra, honesta, fuerte, luchona y es así como todos la queremos recordar. Sin poder contener el sentimiento, Mauricio dijo que es la ley de vida y que el paso terrenal es transitorio, pero hay muchas que se quedan y González es una de ellas. Recalcó que el legado de la talentosa estrella como profesional, pero más que todo como persona y su aliento en las redes sociales, fue una muestra. Pues es cuestión de vida, yo creo que la vida es así, todos sabemos que algún día vamos para ese lugar, vamos y llegamos de diferentes formas, pero hay gente que se queda y ella es de esas, ella se va a quedar en nuestro corazón, es un legado de nuestro medio, del mundo de la televisión, es un legado de fuerza, lo que ella mismo siempre nos dio, tanto en sus redes sociales como mujer, como ser humano, fue siempre una sonrisa y siempre va para adelante. Destacó que su esposa y él tuvieron el honor de formar un vínculo más con la actriz, pues es madrina de su pequeña hija Frida y no se equivocaron en haberselo pedido, porque ese es el ejemplo que la niña tendrá, una demostración de fuerza y constancia por lo que nunca la olvidarán. Tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad mi mujer y yo de que se hicieran nuestra comadre, es madrina ella y Lorenzo de Frida, nuestra hija la más chiquita, hasta allá trascendió nuestra amistad y no nos equivocamos en haberselo pedido, porque ese es el ejemplo que va a tener nuestra hija hoy, de fuerza, de lucha y así la vamos a recordar siempre. Gracias por ver el video.